La finca Prosperidad de la Unidad Empresarial de Base de Aseguramiento y Servicios busca alternativas para la alimentación de los cerdos. Por eso cuenta con un equipo de desmochadores de palmas que garantizan la palmilla que complementa el alimento animal. Este es un oficio para valientes. Sus secretos se transmiten de generación en generación y gracias a eso se encuentran hombres dispuestos a ejercerlo. En la actualidad se estimula a los montañeses para que otros se sumen a hacer realidad ese proverbio popular de que aunque las palmas son tan altas, los puercos comen de ellas. Enrique del Toro, Julio Balón y Rosalina Tamayo Arañó para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.